Va a ir menos plata a la ANSES. Entonces dijeron, como le vamos a mandar menos plata a la ANSES, no podemos aplicar la fórmula. La tenemos que cambiar, no a favor de los jubilados, como dice el presidente, sino en contra de los jubilados, y ahí es donde surge eso. Necesitamos esos 70.000, 80.000 millones, que el bono es por 4.500 millones. Aparte, la sola existencia del bono compensador es un reconocimiento porque me estás compensando. El presidente dice esto, mejora a los jubilados. Si mejora a los jubilados, ¿para qué le da una compensación? Ya la tiene, ya está la mejora. La matemática es tan simple. Si a mí me tienen que dar un 14 y viene alguien y me dice, no, si yo te doy el 5,7, te voy a beneficiar. Vamos a suponer que siempre se mantiene igual que la inflación. Somos generosos y decimos, bueno, se mantiene siempre igual que la inflación. Esto significa que de por vida el jubilado no va a tener ninguna mejora. Claro. Porque siempre va a ir detrás. Porque sube la inflación y después me dan el aumento, con seis meses de atraso. Entonces siempre va a ir detrás de la inflación, o sea, nunca va a mejorar. Entonces esto garantiza de que esta miseria de jubilación que tenemos lamentablemente hoy en la Argentina, con esta fórmula se garantiza de que en pesos constantes siempre va a estar el jubilado ahí, en el subsuelo, digamos. Mi opinión sobre la justicia me la reservo, es muy dependiente del poder político y estamos en manos, no sé de quién ya, a esta altura del partido. Pero si fuese estricto la justicia, fuese realmente una justicia independiente, debería decir que es inconstitucional, porque la fórmula es retroactiva en perjuicio de los jubilados. Y vos no podés hacer para atrás, si lo hacés para atrás y lo mejorás, lógicamente nadie te va a presentar un recurso de queja. Pero si lo hacés para atrás, para morderle un trimestre entero a la gente, evidentemente es inconstitucional porque hay garantías constitucionales y pactos que firmó la Argentina, internacionales, que tienen rango constitucional, que dicen que eso no se puede hacer. Lamentablemente tuvo la sanción de diputados, creo que actuaron por obediencia debida, no les entraba ningún razonamiento ni matemático más elemental de que 2 más 2 es 4, te miraban con los ojos así como diciendo, no me hable porque yo tengo que votar esto, si me decís que 2 más 2 es 5, también levanto la mano, y si 2 más 2 es 3, levanto la mano, levanto la mano bajo ninguna circunstancia. Y por eso estaban ahí algunos gobernadores vigilando en una intromisión, porque se supone que hay una división de poderes. Entonces un poder se vino a intrometer dentro del Congreso para mirar a cada uno de ellos y garantizar de que levantara la mano. Realmente, realmente, en esto que pasó, todo, todo absolutamente mal. Gracias. 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 Gracias.